Le dije así, estaba responsable Susi, díganme si no le está haciendo caso para jalarle las orejas, pero ya habíamos quedado, que ya me decían ese mismo día que nos encontramos, para que me dijera de qué manera íbamos a trabajar. Jorge Flores, Lara, subsecretario de Educación Básica. Ah, Jorjito, Jorjito, claro que sí, subsecretario de Educación Básica, claro que sí, mi Jorge, qué gusto saludarte, la verdad que me da muchísimo gusto. Quiero decirles que Jorge Flores, en efecto, subsecretario de Educación Básica y la verdad que es un excelente hombre, un excelente ser humano, tuve la oportunidad de estar en algunos foros con él, de compartir, de recibir su apoyo para varios temas que estaban por ahí atorados en ese sentido, temas que tenían que ver con algunas dudas que se tenían por ahí en el tema del autismo, de algunos papás, algunos papás que traían algunos planteamientos y ahí mi Jorge nos estuvo apoyando mucho. Muchas gracias, Jorge, porque eres un ser humano muy comprometido, pero qué tal que ya te decreté que también te vas a ir para el partido y para muchos éxitos más, mi Jorge, porque yo creo que eres un excelente ser humano y las buenas personas deben estar en lugares donde puedan hacer el bien. A mí, diputados de Educación, esperamos su congruencia. Por supuesto, Ami, pues yo espero que hasta ahorita he tratado lo más posible de ser congruente a mis pensamientos, a mis principios, a mis ideales y a la gente que me contrató, porque ustedes finalmente son los que me pagan a mí y le pagan a todos los diputados y a todos los seguidores públicos. Así que, Ami, si has encontrado alguna cosa en la que no sea congruente, yo te ruego, te pido, estoy abierta a que me lo digas y con gusto corrijo, porque yo creo que es de humanos equivocarse, pero es de sabios corregir. Solamente la gente sabia, la gente congruente y la gente decente toma un señalamiento de algo en que se equivoca para corregir y hacerlo bien. Y yo, créeme, que quiero ser de ese equipo, de ese grupo de gente y dispuesta a corregir siempre. Y si hay algo en lo que tú consideres que no he sido congruente, yo con muchísimo gusto lo comentamos y lo corrijo. Necesitaré una de eso con usted. Sí saben, ya platicamos, claro que sí saben, nada más mándanos algún contacto para que te puedan llamar. María Guadalupe, gracias por sus palabras, diputada, estamos revisando ahora con Rebeca los próximos eventos. Muy bien, Lupita, muchas gracias, mucho por hacer como verás. Ahí tenemos una cantidad de foros que sacar todavía adelante. Y seguirme peleando con ese Sergio Hernández para que los resultados de mis foros puedan subir a tribuna, que ahorita voy a seguirles platicando. Bueno, Sofía se paró la transmisión, se paró hace ratito, ya estamos de nuevo, espero que ya me estén viendo de nuevo. Irma Córdoba, no puedo más, se trabó, fue hace ratito, ¿no? Yo espero que ya me estés viendo. Irma, Cintia, videos, Eli, abrazos, qué bonita carita, así me gusta que me manden caritas de estas. ¿Tengo más? Ya en la otra transmisión. Oigan, y aprovecho para invitarlos al primer festival que nos están invitando en la dirección de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Camerino Zeta Mendoza, en el Parque Hidalgo, el día 9 de agosto a las 10 de la mañana, habrá taller de papalotes, libros artesanales, gastronomía, danza, artesanía tapetes de acerrín, en fin, vamos, todos los invito a que vayamos a visitar a los amigos de ahí de Camerino Zeta Mendoza, y a participar en el primer festival. Ahí estaremos con ustedes. Que se nos sigue cortando la transmisión, seguimos fallando, esperamos ya no, ya que no nos pase, porque, pues yo sé que, mira, ya teníamos ahí varios seguidores que estaban conectados, y otra vez, pues hay que empezar. Sofía Máximo, ¿cómo puedo tener una audiencia con usted para cuestiones de derechos indígenas? Sofía, nada más, mándanos tu teléfono, darnos cómo contactarte, y con muchísimo gusto, Sofía, nos ponemos de acuerdo para la audiencia. Uli, pues ya, ya estamos pidiéndole a Susi que nos diga que he quedado con ustedes para poder llevarlo a cabo. Iván, buenas noches, muchas gracias por hacer este tipo de utilidades que nos acercan con ustedes, muchas gracias por hacer el evento con jóvenes. Al contrario, Iván, gracias a ti y a todos los jóvenes que participan, ya sea como espectadores o como ponentes, porque acuérdate que platicamos que necesitamos hacer muchos más foros, hay más foros por hacer, queremos llevar esos temas de jóvenes a todo el Estado, así que hay muchas, muchas cosas. Así, pues ya quedamos, el tema de Susi, Yanet, varios jóvenes que están en la espera de becas para la universidad, les gustaría conocerla para agradecerla, ya que muchos jóvenes no saben qué hace este tipo de escopio. Yanet, pues hacemos una reunión con todos los jóvenes que quieran, o nos conectamos para que no tengan que viajar y gastar, si es que son de otros lugares, o por teléfono, como ustedes quieran, estamos en contacto, mándanos, ayúdanos, Yanet, mándanos los datos de los jóvenes que sepas que quieren inscribirse en alguna escuela, dinos más o menos si ya tienen una idea de qué universidad, si no les importa qué universidad, pero ya saben qué carrera o qué opciones de carreras, y nosotros les mandamos la información de todas las universidades. La próxima semana vamos a estar haciendo ya una rueda de prensa, anunciando los convenios, diciendo con quiénes estamos participando, pero en lo que hacemos la rueda, ya estamos trabajando, bueno, mándenos la información, díganos qué necesitan, nosotros les volvemos a reenviar, son esas universidades, estos son los precios, son los costos, los requisitos, y vámonos, porque este tema, pues es fundamental que nuestros jóvenes no paren de estudiar, y como tú me dijiste, mi querida Yanet, también es importante que sigamos trabajando para que tampoco dejen de ir a la preparatoria, porque ya tú nos diste a favor de abrirnos los ojos en una cita, que yo sé que Yanet es una chava súper comprometida, súper trabajadora, y la verdad increíble el trabajo que está haciendo mi Yanet, su vocación, las ganas que tiene, y pronto yo espero que estemos trabajando juntas en algún proyecto, te lo dije y te lo repito, y yo creo que iba a ser bien interesante que podamos participar para que nuestros jóvenes continúen con la prepa y de ahí se vayan a las universidades, ayúdame con los que tú ya tengas para darles seguimiento, por favor. Aquí estamos entonces con Yanet, Rodolfo, saludos cordiales, un abrazo a sus órdenes, un abrazo grande Rodolfo, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? No tenemos, no, no me estoy saltando nada, ¿vamos bien? ¿Sí? Ajá, vamos bien. Ah, bueno, entonces ya no nos están comentando, ok. Dice, Sofía, listo, ya envié mensaje por inbox. Perfecto, Sofía. De ahí sigue Marco Fabián. Marco Fabio. Bueno, respetable diputada, le comento que no comparto auxilio a su partido. Ah, fue la que me recuerdo, ¿verdad? Sí, creo que se recuerdo. Marco Fabio, a lo mejor no me escuchaste, este era un mensajito que yo dije que muy lindo, que te agradezco, que me ha seguido por este medio y que le ha parecido la excelente forma de conducirse, sé que me ha respetado ese respeto, te reitero que me agradaría estarla viendo el día por Morena, porque si eres el del pueblo, comerte con el partido de manera excelente. Saludos. Bueno, gracias Marco Fabio, te lo vuelvo a agradecer, tal vez hace ratito ya no me escuchaste, pero te comentaba yo que ahorita que les estoy platicando todas mis hazañas y creo que estoy, otra vez, qué triste que tengo uno que pelear por poder trabajar, ¿verdad? Yo creo que eso no se ve en ningún lado, que por poder trabajar tengo uno que estarse ahí peleando. Pero fíjate que sí, créeme que ya octubre, enero, ahorita, desde mayo, ese es un tema que de verdad he tenido que respirar diez veces para estar. Quiero decirte que estoy dentro de la bancada del PAN, pero soy una independiente dentro de la bancada. Mi querido Dani, un abrazo con mucho cariño, te estoy esperando, tenemos mucho que platicar. Fíjate que dentro de la bancada, yo soy un tipo independiente de la bancada. Yo fui muy clara desde hace más de un año, en el que dije que no me gustaba cómo estaba conduciendo Sergio Hernández como coordinador de la bancada, y en el que dije, no abandono la bancada del PAN, pero permanezco como una diputada independiente dentro de la bancada. ¿Qué quiere decir eso? Hay un recurso que da el Congreso a los grupos legislativos. El PAN lo que hace es juntar, hacer como una vaquita, y con ese recurso paga asesores, paga gente de medios, paga gestión. Entonces, yo lo que dije es, yo no estoy de acuerdo, a mí dame mi dinero aparte, el dinero que me corresponde de grupo legislativo, dámelo aparte, y yo contrato a mis asesores, a mis medios, a mi gestión, y así es como me he conducido. Así es como he podido llevar a cabo todo ese trabajo legislativo. Tú te puedes meter a revisar, soy la diputada que más iniciativas ha presentado hasta el día de hoy, de manera individual. Las primeras las presenté como bancada, después a nivel individual soy la que más ha presentado iniciativas, la que más trabajo ahí demostrable, ahí está. Y la verdad, muy contenta, pero yo digo, ¿de qué sirve que estén todas mis iniciativas si me tienen más de 15 en la congeladora? Nada más por capricho, ¿no? Ahí está, en la congeladora, sin dictaminarse, sin pasar a que sean votadas, a favor o en contra, pero se tienen que dictaminar porque así lo marca la ley. La ley ya es muy clara, antes los diputados nos podían dejar ahí siglos, ya no, la ley dice, tienes que dictaminar a favor o en contra. Entonces, hay que dictaminar, pero lo más importante que ahora estoy buscando que en el reglamento dentro del Congreso haya una sanción, y para quien no dictamine, pues entonces que pierda las comisiones, o no sé, vamos a buscar algunas alternativas porque es increíble, algunas otras veces se tienen que juntar varias comisiones, en fin. Pero en algunas, como el mío, ya es un tema como personal, ¿no? Que sean las de ellas las que no, y andan hablando ahí con otros diputados para pedirles que por favor las mías no pasen, o sea, ya, bullying de kinder, como yo digo, o sea, eso, una barbajanidad. Lo bueno que ahora lo digo con una sonrisa, con amor, pero barbajanidad, sigue siendo lo mismo, y yo creo que este, que la verdad, pues es, es, es terrible este, este, este punto. Fíjate que este, que aquí, pues hay muchos, muchas cosas que tenemos que hacer, porque es nuestro dinero, todo lo que, lo que, ese recurso de un pro legislativo que a mí me dan aparte, también es dinero de ustedes, de todo Veracruz, que me están dando a mí para hacer un trabajo. Entonces, yo ando por todos lados. Ya ahorita les dije que la Agenda de Mujeres, nos vamos a, en estos próximos días vamos a estar en todo el Estado, en diferentes regiones, para que participen mujeres, hombres que traigan temas que quieran participar, ¿no? Y que, y es que se den beneficio de la Agenda de Mujeres, pues vamos a estar, pues ahí, felices de recibirlas y recibirlos. Y, este, pues imagínense, ¿de qué sirve todo este gran esfuerzo si se quedan ahí, por una parte, las iniciativas? Pero peor, quiero decirles que lo peor es, que no se me está permitiendo a mí subir a tribuna, subir a tribuna a exponer, este, pues mi trabajo legislativo, ¿no? O sea, se están violentando mis derechos a legislar, así de sencillo. Entonces, les repito, que he venido pidiendo desde hace un año, en tribuna, en los medios, en todos lados donde puedo, en persona, porque repito, primero todo esto, antes de yo venir y hablar en público, me canso de decírselos en cortito, en persona, tratando de, de que la gente razone por la buena, por conciencia, ¿no? Este, y, y, y no hay, no hay tan respuesta. Entonces, luego me decían, oye, pero es que cuando tú atacas y hablas mal de, de, de Sergio o lo que pasa en el Congreso, estás atacando al PAN. Ah, no, 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 no confundamos. Una cosa es el PAN, el partido, la institución, una cosa son los panistas respetables, doctrinarios y trabajadores, esos son unos, y otra cosa es lo que está haciendo el señor Sergio Hernández como coordinador de la bancada del PAN. Son dos cosas completamente distintas, y no hay que confundirles. Es como si dijéramos que Pepe Mancha, que ahorita está señalado de todas las cosas que, empresas y contratos, etcétera, que está, que hizo, y que, pues, tendrán que darle seguimiento a todo ese tema, como si dijeran que él es el PAN. No, él no es el PAN. Él es un presidente que se está equivocando, que está haciendo las cosas mal, y que yo en lo personal, este, descalifico por completo, y, 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 y me, me aterra, me indigna verlo, ver, que con esa despachatez contesta, pues todos podemos tener empresas, pues todos fueron visitados cuando se está presentando un documento en el que aparece que no, y en el que dice, pues eso fue mi mamá. Mi mamá fue la que metió dos medios al Congreso, dos medios que tienen uno, unos meses de haber sido creado, y el otro, un año y meses, casualmente, ¿no?, que acabábamos de entrar. O sea, son cosas, ya no podemos seguir tapando el sol con un dedo, no podemos ser doble moral, no podemos andar exigiendo afuera lo que no damos primero adentro. Y luego, ¿qué diga? ¿Que quiere reelegirse? No, hombre, pues, imagínese nada más cómo andamos muchos panistas diciendo que, ¿cómo es posible que ande diciendo que quiere reelegirse con todos estos temas que ni siquiera sale a aclarar, que ni siquiera sale a dar una respuesta firme? No, no son cosas validas. Yo, la verdad, hablando de a mí que me decía que, o Amy, que hay que ser congruentes, pues yo sí soy congruente y yo sí sé separar lo que es la institución, lo que son todo el tema de un partido y lo que son los deberes que nos corresponde hacer como grupo legislativo, como diputados y a él como coordinador y como presidente de la Junta de Coordinación Política. Son temas bien distintos, ¿eh? Nada que ver uno con el otro. Y yo también les quiero decir que algo de lo que uno admiraba en el PAN era que en el PAN nos hablábamos así de frente y éramos capaces de debatir ideas y señalarnos y decir, se está equivocando aquel alcalde que ha servido repúblico y demás, y ahora quieren que entonces te quedes calladito. Y si no te quedas calladito, entonces no eres un buen panista, háganme el favor. Pues entonces no soy una buena panista, definitivamente. Soy una buena veracruzana, soy una buena mexicana y soy un buen ser humano. Eso sí, no hay alguien que me lo pueda decir porque antes de nacer de un color, les quiero decir a todos, nacimos mexicanos y nos debemos, los que somos servidores públicos, nos debemos al Estado, al municipio, a la federación, a quien te esté pagando, ¿sí? Porque venimos a hacer aquí un trabajo responsable, no a taparnos. Y si me van a juzgar que no soy una buena panista porque no soy tapadera y porque no soy cómplice y porque no me voy de parrandón y ando ahí tapando cosas, pues entonces no, no soy una buena panista. Para los que eso sea ser buen panista, para los doctrinales, para la gente seria del PAN, que ser panista es hacer un trabajo responsable de frente a la ciudadanía y regirse por los principios del PAN, entonces habría que preguntarles a ellos. Entonces, sí, sí, esto me enoja porque no se vale, ¿no? Son temas que no se valen estar haciendo señalamientos en ese sentido y querer que entonces uno sea tapadera. Entonces, no lo voy a hacer nunca y voy a señalar porque, repito, antes de señalarlo de manera pública, siempre voy y lo digo primero de frente, ¿no? Y digo, esto está mal, no podemos saltarnos estos puntos, tenemos que hacer las cosas como deben ser, ¿no? Repito, en ese tema, por ejemplo, de magistrados y de fiscal anticorrupción, a ver, ahí marca la convocatoria, es muy clara, marca la ley ciertos requisitos, marca la ley ciertos pasos, etcétera, los reglamentos. Entonces, hay que seguir esos puntos y no nada más querer saltarnos todo y sorprender, ¿no? Eso no funciona. ¿Por qué? Porque nosotros ya criticamos lo mismo. Entonces, ¿dónde está nuestra congruencia? ¿No? Entonces, creo que es importantísimo que seamos congruentes, que hagamos las cosas bien. Y les quiero decir también que, por ejemplo, ahí el tema que yo les decía, ahora resulta que estamos asesorando una vez por semana. Entonces, la semana pasada, ya el periodo anterior, di una rueda de prensa por ahí, hablamos de violencia política, de hostigamiento laboral, bueno, de mil temas, porque me decían, es que no tuyo es hostigamiento laboral, porque tú eres diputada y están a la par. Le dije, bueno, a ver, sí, pero si el que te hostiga es tu coordinador de bancada, que es quien te representa en la Junta y que además es el presidente de la Junta, entonces, ¿cómo le puedo llamar? Debe haber algún nombre que no sea hostigamiento laboral. Y voy a buscar a mi amiguita Esmeralda, que dio un tema muy bien interesante acerca de este tema, que fue cuando yo descubrí que estaba siendo hostigada laboralmente, porque es un tema que desconocemos hasta las autoridades desconocen. Por eso es que cuando llega uno a denunciar, ni saben. Entonces, ya estoy revisando todos esos temas para poder hacer las denuncias pertinentes, porque la verdad es que es terrible, ¿no? Que violenten tus derechos a legislar, que te hostiguen laboralmente y demás. ¿Y por qué se los digo? Porque, repito, desde diciembre, desde el periodo anterior estoy pidiendo que se sesione más de dos veces a la semana, más de una vez a la semana. ¿Para qué? Para que todos tengamos tiempo de participar. Y siguen aferrados, no sé si por flojera, por capricho, porque aquí el presidente a que se sesione una vez por semana. Él dirá, somos Junta de Coordinación Política y somos varios coordinadores. Sí, cuando le conviene, el presidente de la Junta dice, somos varios coordinadores. ¿Cuándo le conviene? Y cuando le conviene lo otro, dice, voto conderado, aquí somos 21 más 5 o más 4 y somos tantos. Y se hace la sesión, o sea, hace lo que yo digo. Entonces, aquí mi coordinador, pues qué agradable que como es presidente de la Junta de Coordinación Política, maneje esos números a su conveniencia. Así que, espero que no vaya a contestar esta, debe haber una respuesta tan absurda como que ahorita salga con que, este, es porque no él lo dice, sino lo dicen todos los coordinadores, porque él tiene voto ponderado. Y para eso quería la mayoría. Y les voy a decir una cosa, sí, me arrepiento muchísimo de este tema que sucedió en octubre, de haber confiado en él, de haber confiado en las personas que lo avalaron. Y ahorita les voy a seguir contando, porque aquí hay varios comentarios. Silvia, mi admiración es en su gran trabajo, transparente y responsable, cumpliendo en lo que puede ayudar a la educación. Pues sí, Silvia, en la educación y en todos los temas que podamos trabajar juntos, que sean del interés de los veracruzanos, aquí estaré trabajando. Janet, muchas gracias por las palabras y yo le paso. En lista de todos los jóvenes, pues tenemos mucho, como les decía, muchos proyectos por el bien común de la sociedad. Para mí siempre ha sido un ejemplo como mujer. A seguir, que tenga una excelente noche. Muchas gracias. Gracias, Janet. Igual para ti, una linda noche y un abrazo con mucho cariño. Bien, linda carita también. Muchas gracias, un abrazo. Mauricio, buenas noches. Queremos traer nuevamente la ponencia de la Agenda 2030. Ahora a los estudiantes del preparatorio y el tecnológico que se quedarán con ganas. Mauricio, ya habíamos dicho, ¿verdad, Mauricio? Por supuesto que se va ricaño para allá, para Zongolica. Y te felicito, muchas gracias, porque será maravilloso que los jóvenes puedan tener acceso a la Agenda 2030, involucrarse y participar. Acuérdense que estamos pidiendo a los municipios que se integren a hacer, entre los implanes, muchos proyectos en común que puedan hacer convenios para trabajar en un tipo trabajo zona metropolitana y regional, que lo hagamos nosotros, aunque no sea un tema oficial, y que podamos estar entonces trabajando sobre todo con los ejes que marca la Agenda 2030 y con los implanes, que son los institutos de planeación. Imagínate lo que podemos hacer juntos, sentándonos varios municipios sin importar de qué partido sean. Así que, gracias, Mauricio, porque vamos a necesitar también que los jóvenes, ojalá nos busquen también jóvenes, escuelas públicas, privadas, de los tecnológicos, de los COVAEX, todos los que se quieran sumar, jóvenes, grandes, chiquitos, medianos, hombres, mujeres, de todo el Estado, así por zonas, para poder a ellos, a las cámaras de empresarios, a todos los que se quieran sumar, pues entonces hacer un gran grupo de trabajo. Ani y Cris, muchos abrazos. Prima y Cris, con mucho cariño, muchos abrazos. Cris, Pekka, buenas noches y bendiciones, viéndote como siempre en tus directos en vivo, son las cosas muy interesantes. Tenemos pendiente la cita para recibirlos a el jefe de tus derechos, lo marca tu trabajo legislativo. Así es, Cris. Yo, porque todo mundo te dice, oye, pues por la paz se tiene más, por la forma buena, pero caramba, ya llega un momento en que uno se cansa. Creo que hoy estamos a punto de terminar, ya es mi último periodo, como para que siga uno tratando de ver, por la buena, por tratar, por el hablar. No, ya se cansa uno. Marisol Pérez Morgado, saludos, Cintia, excelente trabajo. Admiro que siempre te levantes a tus ideales. Qué bueno que sigas trabajando a tus órdenes, Cintia, mujer admirable. Muchas gracias, Mari. Qué gusto saludarte. Me da muchísimo gusto que estés conectada. Te mando un abrazo con muchísimo cariño. Bien, hola, Cintia, buenas noches. Eres un nuevo yo para Jalapa. Muchas gracias, mi piedin. Atsin. A ver, este, mándale un mensaje a Susi, Carlos, de una vez, que se comunique ahorita con Atsin, porque, pues por lo que veo, no ha resuelto nada. Mi Susi me dice, ya no nos, este, ¿cómo se dice así? Como que nos digas en vivo. Pero, oye, pues es que van a decir que soy yo. Entonces, ya, pues, que dé la Susi para que le dé pena. Este, Víctor, un fuerte abrazo con mucho cariño. Reyes es un trabajo ejemplar. Debemos seguir trabajando por un mejor Veracruz desde el lugar donde estemos. Así es, mi Víctor. Y espero que pronto estemos trabajando juntos. Ahora sí, que nos va a poder hacer, yo espero, este, lo que no pudimos antes, ahora poder, poder hacer cosas juntos. Cri, bravo, bravo. Veracruz estamos contigo. Gracias, Cri. Alberto, un abrazo. Qué bueno que otra vez estás aquí. Michael Conde, muchos abrazos. Qué linda carita. Gracias. Nancy, muchos abrazos, mi querida Nancy. Te quiero mucho. Iván, la semana pasada, en el evento con jóvenes, te pedí por dos cosas. La primera, para escuchar y apoyar a mis compañeros, y la segunda, para conocerle y presentarle mi libro titulado, Never That Down, el cual va dirigido a emprendedores y le dije un pequeño proyecto en su oficina. Me lo recibe sustentable contigo. Te apoyo para poder verlo. Ah, perfecto. Nos podemos poner de acuerdo, Iván. Ayúdame, rogo, para que también veamos el tema de Iván, o si no, si no quiere, si no quiere verme, pues entonces al menos, pues que me entreguen, ¿no? Tú eres responsable de esa parte, Saler, para que tú me ayudes y que así se haga. Alberto, además por eso se les paga. Claro, Alberto, imagínate que su dinero, que tu dinero, pues nada más me lo estás pagando a lo loco porque ahí está, ¿no? Las comisiones con los dictámenes ahí frenados las iniciativas y no nos dejan subir a tribuna a presentar más iniciativas. Nada más, nada más, por capricho, que porque no hay tiempo, porque no hay lugar. Pues sesionemos más veces, ¿no te parece? Por aquí le faltó Citlali, Medellín. Saludos, querida diputada amiga, te mando un beso a tu servidora y amiga Citlali de Medellín, presidenta municipal de Tamiagua. Espero verte pronto y programar una agenda contigo. Ah, mi Citlali, qué bueno, qué gusto, una mujer bien valiente, que también, bueno, tú, mi Citlali, fuiste ahí también víctima de mucho de esta violencia que estoy platicando, por ahí platicamos. Ya no me dijiste qué pasó, ya no podemos darle seguimiento. Aquí estamos, Citlali, para apoyarnos. Hay que hacer un gran frente más allá de partidos de colores. Esto se llama Veracruz y tenemos que trabajar todos por nuestro Veracruz, porque las cosas salgan adelante. Y los partidos, cualquier partido, cualquier institución, tiene que ponerse a la altura de los ciudadanos. Yo creo que ya quedó muy claro, la ciudadanía está harta, está cansada. Entonces, necesitan, las instituciones necesitan hacer un trabajo real de mano a la ciudadanía para recuperar el apoyo ciudadano y la credibilidad. Entonces, nos toca de verdad esforzarnos y yo creo que ahí entra este tema de ver más allá. Así que Citlali, yo te reconozco todos los temas que tuviste que enfrentar al inicio y ojalá todo esté bien y nos podamos ver pronto. Aquí estamos para apoyarte. Scorpions, Jorge, un abrazo. Qué bueno que nos estés siguiendo. Otra vez, nuestra querida regidora que se volvió a unir, Alicia, un abrazo muy grande. Y repito, mi reconocimiento a tu trabajo, a tu compromiso, una panista de las que da orgullo hablar, ¿no? A las que da gusto saludar, de verdad, y reconocer su trabajo. Axin, mantén la invitación para el proyecto. Es un proyecto que está dentro de los clientes mejor de Latinoamérica. Seguiré pendiente de su respuesta. Vamos a tener una concurrencia material ambiental. Sí, Axin, ya ahorita le acabo de decir a Carlitos que de inmediato Susi se comunique contigo para que me diga, porque aquel día quedó muy formalita y se ve que ya no lo hizo Gustavo. Estoy convencido que serías una buena alcaldesa, Muchas gracias, Gustavo. Pues por lo pronto, quiero ser una buena diputada y por eso me ando peleando con todos para que me dejen ser una buena diputada y terminar, oye, mis cosas como deben ser. Ahí tengo formadas como 15 iniciativas. Imagínate cuándo las voy a poder presentar. Si la semana pasada que quería yo subir, tres presenté la semana pasada, ¿no? De esas tres me dejaron una, que las otras dos no. Bueno, ahorita en esta semana presento cuatro. Dime cuándo me va a alcanzar. Ya presenté cuatro. Las dos de la pasada más las otras dos que me tocaban de esta semana van cuatro. Y ahora ninguna. ¿Tú te puedes creer eso? Por eso es que estoy haciendo este llamado público a este coordinador que de verdad me avergüenza. La verdad que sí. Gustavo Pérez, estoy convencido que seas una buena alcaldesa. Ya lo he dicho, Citlaly. Con gusto nos vemos, querida Cintia. Muchas gracias, Citlaly. Un abrazo muy grande. Y todo lo que te podamos ayudar con muchísimo gusto. Acuérdate que aquí estamos. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Fíjate que este, pues hay que, hay que detonar ahí con, con, con tu zona, todo el tema de la agenda 2030 y ponernos ahí a, a trabajar. ¿Tenemos otro? ¿Otro punto? Bueno, pues este, les estaba yo comentando entonces, la verdad es que yo nada más les pido una cosa. Yo sé que, que a veces, de repente por ahí, no va a faltar un medio pagado que en los próximos días, porque ya ahorita lo estoy haciendo de manera muy directa. De verdad, ha sido ya mucho este tema de, de acoso y hostigamiento. Eh, y yo creo que, que les repito, ilusiones del día de ayer y me decía por ahí, Marco, ay, que sí, vete a ponerle. Yo no sé a dónde es independiente o qué voy a hacer, de verdad. Porque, les voy a contar por qué. Porque si tú, si yo me hiciera independiente, digamos, ¿qué es lo que puede pasar? Pues sí, yo no voy a renunciar a, 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 a mi institución, ¿no? Por ejemplo, al ser panista. Pero, me quedaría como independiente, tendría yo derecho a entrar a, este, a la Junta de Coordinación Política y al menos ahí poder pelear por mis iniciativas, al menos, ¿no? Escuchar qué es lo que están haciendo y poder posicionar mis iniciativas. No tengo derecho a voto, pero sí a voz, ¿no? Entonces, por eso fue un tema que se contempló desde hace mucho. Si yo entro con cualquier grupo legislativo, este, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, si es a Juntos, pues no se pierde el derecho. Si fuera Morena, sí, se perdería la, la militancia. Claro, después el PAN, el PRD, en algún momento, a Sergio Rodríguez, que se cambió a Juntos porque traía ahí conflictos dentro de su bancada, se cambia a Juntos por Veracruz, que es una bancada, por eso dice Mixtos, ¿no? Porque son de varios, de varios partidos, entra ahí sin perder su militancia, pero después el PRD le exige que salga, porque si no la perdería y, bueno, él se mantiene como independiente. Entonces, bueno, eso sí podría ser, ¿no? Que el PAN, que el PAN hiciera este movimiento, pero la verdad es que sí, este, créanme que sí es un tema que, 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 pues ya está muy considerado porque no es posible, ¿no? Que uno tenga que estar peleando por poder trabajar. Este, es un absurdo, es un absurdo y no hay, no hay un tema que pueda responder Sergio Hernández a esto, no hay un tema. Entonces, este, sí les comento eso, les comento también, bueno, aquí que me están poniendo, Cari, claro que podrás terminar todo de tu agenda, confiamos en ti, muchas gracias, Marilu, Sinti, excelente trabajo el que realizas, muchas gracias, Marilu, Jesús Rafael Cruz, saludos querida desde Córdoba, su amigo Rafa, cuenta con todo mi apoyo, muchas gracias, Jesús Héctor Conde, un abrazo, abrazos a los dos, muchas gracias. Este, pues no sé, que, que comentaros, bueno, yo les decía, pues ya hasta amenaza sabido a mi persona, de todos los tipos que se pueden imaginar, no de ahorita, ¿no? Ya las amenazas anteriores más las nuevas, este, y la verdad es que, bueno, yo también aprovecho hoy, que no lo pensaba hacer, pero ya aprovecho para responsabilizar, pues a, a quien pueda, ¿no? dañar con alguna de mis acciones, a quien pueda sentirse agredido, pues responsabilizar de algo que pudiera, pues ahora sí, qué triste, ¿no? Tener que decirlo a mí o a mi familia, ¿no? O a mis colaboradores, o a nuestros bienes, porque la verdad es que, que si es un tema que, que, que preocupa en un tiempo como este, ¿no? Este, pues que ya se hagan las operaciones de ese tipo, que ya, que ya habían venido desde antes, y, y yo nada más les digo también que si estas amenazas continúan, pues entonces tomaré ya también las medidas pertinentes, haré las, las denuncias que tengan que, que realizarse. Y bueno, eh, decirles, pedirles por eso también, eh, su apoyo en ese sentido, ¿no? Eh, su apoyo en ese sentido, y sobre todo, lo único, lo único que les pido es que me den el beneficio de la luna. Yo no sé si por ahí, eh, lleguen, hay muchas cosas que se pueden inventar, y en, este nuestro México que, que, que lo que vemos todos los días son estos abusos de, de, de poder, pues entonces, yo no sé si puede haber algún, algún invento, alguna cosa que de repente alguien por ahí salga en, en, pues como represalia, como enojo a esto que estoy yo aquí comentando. Yo lo único que les pido es que se los digo de frente, yo no tengo nada que ocultar, nada que esconder, por eso me pongo aquí en vivo para que ustedes me pregunten lo que sea, y lo que sea es lo que sea, eh, porque desde el principio me decían, oye, te pueden preguntar cualquier cosa. Yo no escondo nada, lo que ven es lo que soy, así que me pueden preguntar cualquier cosa que aquí se les respondo. Entonces, yo sí les pido nada más que me den el beneficio de la luna, que cualquier cosa que salga, y les pido a mis amigos de los medios de la prensa, que sean responsables, y que si van a publicar algo, les pido, les ruego, que también me hagan el honor, el favor de preguntarme, de que también se me dé mi derecho de réplica, de que al mismo tiempo que publiquen lo que les manden a publicar, así les den dinero, me den, me den la posibilidad de que a mí también me pongan ahí, ya en ese mismo momento con mi respuesta, y, y que también, este, me den la oportunidad de ustedes, los amigos, los que, los que nos escuchan, los que nos siguen, de poderles responder, ¿no? De poderles aquí de frente aclararles, porque repito, tengo la, la mirada y la frente en alto para poder hacer las cosas derecho, de frente y responderles aquí, y entonces, este, nada más, no nos dejemos engañar, ni empezamos a repetir, o den por hecho algo que vayan a, a de repente sacar de mí, o empezar a hacer, porque, pues estos temas ya, ya se veían venir, yo, ya, ustedes han visto que han sacado, han intentado en varias ocasiones sacar algunos puntos que se les han caído, porque son temas sin sustento, tontos, que no, que no se basan en nada, pero, pues que yo creo que, que ahorita después de esto que estoy, que estoy haciendo seguramente, pues, algo vendrá, ¿no? Como consecuencia, este, pero no tengo miedo, así, esto es lo que soy, yo decidí estar en un lugar en el que tenía que trabajar por Veracruz, y repito, pues, esto le, le duele la lastimación, pues, lo lamento muchísimo, pero tengo que ser congruente, tengo que hacer las cosas como, como deben ser, como creo que deben hacerse, y cuando me equivoque, repito, como le decía yo a Emi, estoy abierta también para que alguien me diga, oye, aquí no fuiste congruente, aquí te equivocaste, y aceptaba, y voy a decirles algo en lo que me equivoqué, y lo voy a decir ahorita, y por eso que les digo que pueden venir todas estas consecuencias, sí me equivoqué en creer, porque en octubre, en octubre tuve la posibilidad, en octubre, perdón, en septiembre, ustedes saben que Sergio Hernández se quedó con la Junta de Coordinación Política, el acuerdo era que en los primeros meses lo tenía el PAN, como nadie, ningún grupo legislativo, o sea, ni PRI, PAN, este, PRD, nadie tenía mayoría, entonces hubo un acuerdo de que iban a tener tiempos cada fracción, o sea, unos meses le iba a tocar a PAN, otros meses le tocaría después a Morena, y después otros meses le tocaría a PRI, porque eran los que tenían mayoría, entonces eso, así quedó, pero cuando ya estaban a punto de entregar a Morena, que eran los que, a los que correspondían, pues resulta que de repente Sergio Hernández dijo que siempre no, que ya tenían 21, que ya eran 21 diputados, porque ahí la ley, pues la ley, desafortunadamente, siempre hay que estarla perfeccionando y hacerle modificaciones, porque la ley siempre se presta a que algún listillo la interprete a su favor, entonces ahí él la interpretó a su favor diciendo que, pues ahí está muy claro, dice, si no hay ningún grupo que tenga mayoría, podrá ser el grupo que tenga 21 diputados al inicio de la gestión, ¿no?, del periodo, entonces, ahí lo dice muy claro, ¿qué fue lo que resulta? que después de 8 meses o 9 meses, pues resulta con que se jala diputados, ¿no?, y dice, ya nosotros tenemos 21, nosotros somos 21 y ya nosotros nos quedamos con la Junta y ya nos saludamos a Morena, en ese momento hubo un desbarajuste de parte de Morena, del PRI, que exigieron, que dijeron, pues ya no hubo poder humano que se las quitara, se quedó ahí Sergio Hernández, ahí al frente de la Junta de Coordinación Política, como presidente, porque repito, es coordinador de la bancada del PAN, pero además es presidente de la Junta de Coordinación Política, o sea, el cargo más alto que hay ahí en el Congreso, ¿no? Unos dicen, es el secretario general, es la presidenta de la mesa, bueno, es el presidente, entonces, pues se queda ahí él, y ¿qué creen que resulta? que entonces yo dije, bueno, si nos vamos a quedar, me cuestionaron a mí que yo qué pensaba, y dije, bueno, me parece un abuso, ¿no?, y sobre todo si nos vamos a quedar a la Junta para no hacer nada y hacer más de lo mismo, o sea, nada y hacer las cosas mal hechas, porque si ustedes se dan una vuelta ahí en el Congreso, y yo los invito a que vayan y platiquen con la gente, con los trabajadores, y díganles, oye, ¿de verdad tú aquí viste que haya hecho un buen trabajo, que haya cosas? A ver, que les responden, yo los invito a que lo hagan, y entonces yo les dije, a ver, la gente no está contenta, no estamos haciendo las cosas como deberíamos, hicimos un compromiso, hablamos de un cambio, tenemos que dar respuesta como grupo legislativo, como Congreso, vamos a poner a la vanguardia el Congreso de Veracruz, que seamos el ejemplo en nuestro país de lo que debe ser un Congreso, ¿no? Así como muchas cosas, hoy estamos orgullosos porque hemos sido ejemplo a nivel nacional, fíjense bien, con varias iniciativas que he logrado posicionar ahí en el Congreso, que se aprueben, y en otros temas que estamos marcando pauta, en la Agenda 2030, allá les contaba, el INACER nos reconoció a Veracruz como el primer Estado y nos dio estos reconocimientos a los primeros municipios a nivel federal, en todo el país somos los primeros que tenemos este reconocimiento por el trabajo que estamos haciendo. Entonces, este mismo tema en lo que yo les decía, trabajemos con el Congreso y posicionemos en transparencia, en trabajo legislativo, en respuesta, en foros ciudadanos. Imagina si estos foros ciudadanos que hago yo, los estuviéramos haciendo la bancada que el diputado coordina, que él decidió que no se hiciera. Imagínense, ¿no? Todo el trabajo que se pudiera haber hecho por Veracruz. Entonces, de verdad que esta parte es bien lamentable y yo les digo que yo ahí lo dije, lo señalé y fui muy clara y dije, si nos vamos a quedar con la Junta para eso, me parece una barbaridad y no, yo no estaría ahí. Pero desafortunadamente hubo un listillo, como siempre, que levantó la mano, nos invitó a los dos y dijo, yo avalo a que se hará un cambio en el Congreso. Cintia, confía, confía porque se hará un cambio en el Congreso, porque se trabajará con todo este tema que tú estás proponiendo de transparencia, de los foros ciudadanos. Si vas a estar haciendo tu trabajo legislativo aparte, se dará el recurso que pertenece, lo que te corresponde del grupo legislativo aparte para que tú hagas tu trabajo. Se te permitirá subir a tribuna las veces que quieras, a presentar tu trabajo de lo que estás haciendo. En fin, ese fue el compromiso que se hizo y dijo, vamos a cambiar al coordinador. Así que al cual yo dije, oye ya, pues a este hombre ya no puedo estar aquí, ¿no? Está bien, que quiero también que quede muy claro quién es la persona que decide, y él mismo lo dijo en una entrevista hace pocos días, quien decide quién es el coordinador de la bancada en el tema del PAN es el presidente del Comité Estatal, y en este caso se llama Pepe Mancha. Y el señor Pepe Mancha, imagínense, pues si orgulloso dice que sí está bien que haga convenios, que sus empresas trabajen en el gobierno y que no es tráfico de influencias, y que está bien que su mamá meta en la, en la, y que pobre de su mamá, que ni enterada de estar la pobre señora, yo la compadezco, que, que este, que está bien que su mamá haya metido los convenios con el Congreso. De dos medios, que repito, uno tiene meses desde haber sido creado y el otro año meses, y tiene como tres seguidores, ¿no? Entonces, este, uno de ellos. Entonces, imagínense, nada más eso, él es el que nombra al coordinador, o sea, Pepe Mancha es el que decide quién es el coordinador de la fracción del grupo parlamentario y decide qué se hace a ello. Entonces yo les dije, oye, está bien que eso sea facultad de Pepe, pero él tiene que entender que este muchacho se equivocó, que ha hecho daño, que ha hecho las cosas mal, y que haya un cambio, ¿no? Que proponga alguien más, que venga alguien, que si sea alguien comprometido, no yo, porque a mí no me interesaba hacer, ¿eh? Así que no, para que no empiece nadie por ahí a brillar. ¿Ella quería? No, no quería, ni me interesa. Siempre que platico con la gente de otro mundo le digo, yo soy más operativa, no me gusta estar detrás para operar y para realizar cosas. Entonces, este, lo deja ahí, y ya en su declaración todavía hay que creer que Pepe Mancha dice, pues ahora, como voy a regirme, voy a volver a ser presidente, imagínense nada más, o sea, ya asegurándolo cuando hay tantos panelistas que no están de acuerdo con todo lo que ha hecho y todas estas barbaridades y todos los entredichos en los que está. Entonces todavía dice eso, y peor, todavía dice, y voy a volver a nombrar a Sergio Hernández, porque Sergio Hernández perdió, por mayoría, perdió la votación en Jalapa, pero, pues como es un mamí, pues lo puso en la quinta pluri, ¿no? Entonces entra de nuevo Sergio Hernández como pluri, va a estar de nuevo en el Congreso. Por eso es que la vez anterior todavía hice un llamado, así, a la paz, a la armonía, le dije, Sergio, yo le deseo que trabaje, que se comprometa, que aproveche estos meses para cerrar de manera digna el Congreso y que siga trabajando, ¿no? Que continúe, porque la vida le está dando una oportunidad única, y ahorita de repetir, de seguir sirviendo, bueno, que lo haga, se equivocó, ha hecho muchas cosas mal, muchas, pero que cierre bien y que continúe haciendo un trabajo de bien, le deseo luz, le deseo sabiduría para que haga las cosas, eso lo acababa yo de decir, y ahora siguen las mismas, ¿no? El muchacho, entonces sí lo tengo, sí lo tengo que expresar, porque les repito, fue ayer y hoy todos estos temas en particular con este joven y que es increíble, ¿no? Y, bueno, ahí, yo creo que no se puede, no se puede trabajar de esta forma, no se puede estar bloqueando iniciativas en el Congreso, y les repito, sí, hay algo que yo digo, cuando me dicen que arrepientes algo en la vida, yo antes decía no, ahora digo sí, o sea, qué triste que a partir de hace un año, de septiembre, sí tengo algo de que arrepentirme, y fue de eso, de creer en un listillo que salió a decir que él era el aval, en que todo eso se iba a cumplir y que se iba a trabajar de maravilla y de no sé qué, ¿no? Este, y que saliera a decir que él iba a avalar y que, pues, al mes no pasó nada, dos meses no había pasado nada, y hoy, que desde esa reunión han pasado ya muchos meses, sigue sin pasar nada, ¿no? Y al contrario, ya nada más, esa plática había sido en septiembre y ya en noviembre el muchacho estaba ya bloqueándome para no subir mis iniciativas del periodo anterior, y en este periodo, pues, seguimos con lo mismo, ¿no? Ahorita lo que yo les contaba, y que es, este, es de verdad, este, desgastante, y sí, sí enoja, ¿no? Sí enoja mucho. Aquí tengo... Mi reconocimiento grano como legisladora, te busco próximas semanas sin falta, claro que sí, Ciflale, muchas gracias. Desde Córdoba, ya, Karen, eres una gran diputada, por eso te ponen tantas trabas, de unos hombres que tienen vida, por lo grande que tú eres. Muchas gracias, Kari. Pues, aquí, este, es uno, es uno y es hombre, qué triste, ¿verdad? Porque, pues, él también tiene esposa, tiene mamá, y debería ser como presidente de la Junta de Coordinación Política el que pusiera el ejemplo, ¿no? De todos esos temas de género. Gustavo, estaré atento para apoyarte. Muchas gracias, Gustavo. Yanet, todos hagamos un... Deja subir. Cíntiate una, que se sienta la persona en serio de los ciudadanos. ¡Ay! ¡Me encanta, Yanet! ¡Qué excelente idea! Eso no se me había olvidado. Un hashtag, deja subir a Cintia, lo vato a tribuna, que sientan la presión, Sergio, de los ciudadanos. Si él no hace su trabajo, es todo nuestro derecho que salga del Congreso. ¡Oh! Eso me encantó, Yanet, excelente idea. Les pido, hashtag, deja subir a Cintia lo vato a tribuna. Me encantó, la verdad que sí. Yo creo que eso sí funcionaría. Mira, qué bueno, me encanta esa idea. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ya son cuatro las que tengo ahorita esperando, pero son cuatro porque voy metiendo de dos en dos en cada sesión, ¿no? Pero son diez en total las que tengo. ¿A qué hora las voy a subir? ¿No? Más todas las que van a salir ahorita de los foros, ¿cuándo las presento? Mi querida Yanet, ustedes digan, amigos. Entonces, sí, les agradezco. Eso sería una magnífica idea. Ayúdenme para que hagamos eso. Una campaña deja subir a Cintia. Me encanta. Esa parte me encantó. Yo creo que así sí me voy a subir a tribuna y si no, al menos me quedo contenta y aquí se las leo y ya con eso me conformo para que lleguen los siguientes y las presenten. La verdad que sí, fíjate que eso sí es importante, que me dejen subir a tribuna, que pueda yo presentar mis iniciativas. Mi director de Medio Ambiente no ha fallado las reuniones de la Agenda 2030, también es un municipio verde dispuesto a luchar a proteger por ser mundialmente. Citlani, además quiero decirte que ahí en Poza Rica el alcalde está, híjole, bien abierto a trabajar. Hay otros municipios ahí del norte que también están ahí hablando de estos temas. Yo creo que se puede hacer así como un regional bien grande y hacer mucho trabajo ahí en varias zonas, buscar algunos otros alcaldes de tu zona con los que tú hayas ya. En todas las reuniones yo les insisto, busquen a sus regidores amigos, busquen a los alcaldes amigos, hagamos proyectos en conjunto y yo creo que, qué padre, gracias Citlani por estar tan pendiente, tan interesada y trabajando de la mano con todos. Ever, abrazos. Cari, Rosaura Ricaño, saludo Cintia, un abrazo Rosaura, gracias Cari, nada te pasa, estamos contigo, muchas gracias. Mi reconocimiento a tu gran trabajo como legisladora, te busco próxima semana. Claro que sí, Citlani, nos buscamos y nos vemos con muchísimo gusto. Ophelia, bueno, Ophelia, ¿qué les puedo decir? Una gran alcaldesa a la que admiro muchísimo porque además de ser una gran alcaldesa es una gran mujer, es una gran madre de familia y lo digo porque pues tengo pues el gusto de ser amiga de su hija, a quien quiero muchísimo, a mi Aurora, que quiero muchísimo, que es una guerrera, una luchadora que ha sido mi ejemplo en muchas cosas y que me enseñó una gran lección que en esta vida de ti depende, de ti depende y de tu actitud hacia la vida como la vida te lo regresa y mi Aurora cada vez que yo veo todo negro, yo pienso en mi Aurora y digo, sí se puede. Así que, perdón, pero mi Aurora de verdad que es un ejemplo grande. Y Ophelia, una mamá maravillosa, una gran alcaldesa, que te mando un abrazo muy muy grande y todo mi reconocimiento y aquí estamos para poder trabajar de la mano, en todo lo que podamos apoyarte, alcaldesa. La verdad es que, que aparte, este, Tlapacoyan, que es un lugar hermoso y con una comida deliciosa, exquisita, porque esos heladitos del parque, qué bruto, la vamos a acercar, trae unos antojos, ese helado de limón y de ahí detrás, todo esto con la carnita, los quesitos y bueno, todo lo que nos comemos en el parque, ahí de los elotes y todo eso, una maravilla, este, el río, los paseos, todos los municipios que hay a los alrededores. Bueno, que ahí es, ahí tiene que ser de verdad uno de esos lugares en donde nos enfoquemos como una región de turismo que es maravillosa, hermosa. Este, Juan Manuel, un abrazo grande. Y Juan Manuel, Cari, tienes el ocho, claro, Cari, ahí estamos. Vamos a estar con Manuel, espero que estés bien, me da gusto escucharte, espero sobrarte pronto, linda noche. Claro que sí, Juan Manuel, nos vemos muy pronto, a mí también me daría mucho gusto saludarte, piedad, qué tristeza que el coordinador no trabaje y se ponga a hostigar el trabajo de una gran mujer como tú, así es, mi pie, qué lástima, pero deja a Cintia, ¿cómo? Deja que Cintia suba a tribuna. Deja que Cintia suba a tribuna, hashtag. Ayúdame mi pie. Ya lo pusieron aquí. Tenga miedo a mujeres como tú, Guerrera, siempre con la cara en alto. Sí, sí, Cari, no, mira, miedo para nada, por eso nada más aproveché para poder comentarles, avisar y pedirles, ¿no? Pedirles de amigos que me permitan siempre nada más dar este derecho a poder yo también aclarar cualquier cosa que este grupo de malosillos quiera hacer, pues aclararlo, ¿no? Juan Manuel, yo te apoyo. Cintia, gracias, Juan Manuel, tú eres un bombón, eres un de verdad, un gran ser humano, otro panista del que nos sentimos orgullosos porque es un hombre de trabajo desde... pues desde siempre, desde que nos conocimos hace cuántos años, Juan Manuel, viéndote siempre en la lucha, trabajador, siempre ingeniándotelas, ¿no? Y esa es a la gente que debemos reconocerle de cualquier partido, ¿no? Y en este caso es un muchacho del pan que es este, de verdad, digno de admiración. Cintia, ah, mi tío Alfonso que ahí está, un abrazo bien grande, Rogelio Ordóñez, muchos saludos, saludos, Rogelio, ya te voy a buscar para que me ayudes a hacer todas estas demandas que voy a tener que ir allá a plantear y todos mis documentos, así que muchísima... Ah, mi Jerry, deja subir así que lo bata a tribuna. Gracias, Jerry, muchas gracias. Mi Jerry maravilloso que este... que ese... bueno, ¿qué les puedo decir de Jerry? Un muchacho súper preparado, súper trabajador y la verdad que pues desde cuánto... hace cuánto nos conocemos? Mucho tiempo que pues ahí coincidimos en muchos proyectos, así que todo, todo con tanto gusto que siempre te veo, mi Jerry. Muchas, muchas gracias, qué lindo, todos con Cintia. Gracias, Cari. Juan Manuel, yo te apoyo. Estoy en sus órdenes siempre buscando trabajar por el bien común. Así es, Juan Manuel. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar por el bien común y qué lástima que a muchos panistas se les olvide, muy lamentable que se les olvide y que sobre todo pues se trate de esto, ¿no? Este tema de que aparte yo digo, bueno, pues si no trabajas, siquiera deja que trabajes, ni hace ni deja que hagamos. Entonces, pues de qué se trata, ¿no? Este... y si no, pues que se ponga a hacer iniciativas para que la suba, así es su problema, que no quiera que yo al final aparezca con muchas y si no es competencia, simplemente es el resultado de mi trabajo y punto. Espinoza Sámez, que dice que por opiniones personales no deje avanzar propuestas que son en el Ministro para la Ciudadanía. Así es. Y qué te cuento, ya estamos platicando hace ratito, hay un tema fundamental que está parado en comisiones, ¿no? Que es poder dar ya un porcentaje del presupuesto de cada municipio a los institutos municipales de la mujer. Fundamental. Y vuelvo a hacer un llamado a Yola Olivares y a mis amigas. Yola Olivares, que hasta ahorita no la he visto ahí presionando y diciendo cuánto es un tema que ella tendría que estar ahí revisando. Y a mis directoras, que ya hemos platicado, pedirles, de verdad, sí tenemos que hacer, aparte de nuestro hashtag, un documento para exigir. Gaby Reba, que también nos está viendo. Un abrazo con muchísimo cariño, Gaby. Otra panista, de verdad, una mujer a quien yo admiro muchísimo con todo el trabajo que ha hecho ahí en su zona, en Veracruz. Una mujer, de verdad, que yo la he visto, ¿no? He caminado junto a ella y la he visto, de verdad, luchar por que las cosas sean distintas, luchar por tener un espacio desde donde poder servir a otros. Y las veces que pude compartir con ella, pues siempre, de verdad, con muchísimo gusto. Porque es lo bonito, ¿no? Poder descubrir y poder mencionar, en este caso del pan, qué padre, que hoy estoy diciendo de un ser humano, una persona. Por eso es que luego me dicen el pan. No, no es el pan. Es Sergio Hernández, coordinador y presidente de la Junta. Seguiré repitiendo, no es el pan. Sergio Hernández se llama, tiene nombre y apellido. Y lo estoy diciendo porque hay mucha gente bien valiosa, como toda la que he mencionado. Aquí en este caso, mi Gaby también es una gran luchadora. Hay junto a Vero, junto a tantas grandes personas que están en el puerto de Veracruz, de verdad. Y así hay en todos los partidos. Desafortunadamente, por eso es que las instituciones, en lugar de andar solapando, como yo decía a Certo de Pepe Mancha, que todavía dice, y volverá a reelegirse, qué vergüenza de ese presidente que ya está señalado y que todavía diga que él se va a reelegir y que va a volver a poner a él, imagínense. Qué triste que todavía él salga con este tema del lugar de ser el primero que corrija el rumbo, ¿no? Que corrija. Porque ese bueno padre del pan, que pudiéramos entre nosotros siempre señalarnos y hacer las cosas mejores. Y es lo que pedimos a cualquier partido, a cualquier institución, que estén pendientes de la gente que los representa, cualquier servidor público en cualquier área, que a tiempo jalen la rienda, que a tiempo señalen y digan, se está equivocando y lo desconocemos, o se está equivocando y lo sacamos. Que a tiempo se diga. Porque no podemos, no es no hablar mal de un partido, es estar solapando. Entonces, ¿quién está mal? O sea, se debe callar entonces la que está poniendo en abierto lo que se está haciendo mal. Entonces, ¿ella es la que está equivocada o se tiene que corregir el que está haciendo las maldades? Esa es mi pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es ser un buen panista? Corregir, hacer un llamado y que se corrija y corregirse el que está haciendo las cosas mal, o entonces callarte y volverte una solapadora? Porque entonces te conviertes en cómplice. Y eso yo creo que al menos yo no estoy dispuesta a hacerlo, ¿no? Porque yo creo que no se vale. Bueno, mucho éxito, gracias. Yer, igual para ti, igual para ti. Sé que vienen muchas, muchas cosas buenas en tu camino porque eres un hombre bueno y un hombre muy preparado. Ana Pacheco, sororidad contigo. Muchas gracias, Anitta. Y ya vieron mi hashtag para que lo compartan. Pues ahorita todos los que estemos conectados vayamos a su página de Sergio, empecemos a compartir. Sergio deja subir a Sergio de la otra tribuna, compartamos con todos sus amigos, familiares, que se escuche esta puerta ciudadana. Canet, me encantaría, gracias, ayúdame, por favor, hacerlo. Pier, un abrazo, hagamos algo, es un gran orgullo y es un ejemplo de seguir para todas las mujeres. Su empoderamiento nos inspira. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Lu Prieto, qué gusto saludarte, un abrazo. Lu, bueno, a Gaby ya la saludé. Cari, vamos a la tribuna, griten todos. Gracias, Cari. Bueno, ahí la presidenta los va a callar, mi Cari, pero sí pueden hacer la otra. Después Rogelio Ordóñez, claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, mi Roger. Abrazos con muchísimo cariño, de verdad, Roger. Juan Manuel, me duele lo que hace Sergio. No se vale que hagamos niñerías. Yo te apoyo, Lexitia. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Así es, no se vale que hagamos niñerías porque hay un compromiso bien grande que tenemos todos y más los que tenemos, los que tuvimos de bocones con el tema del cambio y cariño, las cosas diferentes. Tenemos que demostrar que sí se pueden hacer diferentes y no ser parte de lo mismo. Fernando Plata, saludos, Lexitia. Muchas saludos, Fernando. Miguel Ángel Morales. ¿Es Miguelito? ¿Mi Miguelito? Bueno, te mando un abrazo muy grande. Gracias, mi Miguelito, ¿verdad? Miguel Ángel Morales. Te mando muchos abrazos con muchísimo cariño. Y bueno, pues no sé, este, darles las gracias, de verdad, por habernos acompañado el día de hoy. Decirles que bueno, pues el día de mañana no estaré participando en tribuna. Pero ayúdenme con su hashtag, ayúdenme a compartir, ayúdenme a ella que le manden a este muchacho. Y de una vez les digo que la respuesta va a ser no, yo no soy responsable. Hay una junta de coordinación política, ya se los expliqué atrásito en este video. Se los vuelvo a decir, recuerden que él les va a decir que él es el presidente de la junta, pero que hay varios coordinadores y entre todos deciden. Mentira, mentira, no entre todos deciden. Cada coordinador tiene que apoyar a los miembros de su bancada para poder meter las iniciativas de sus miembros. Va a decir, bueno, pues es que hay muchos y todos tienen que pasar. Bueno, sí, nada más que el acuerdo fue que él sus espacios los ocupara y que los fuera poniendo como pudiera. Pero yo desde ahí le dije, mi trabajo va a ser enorme. Entonces él y yo siempre quiero mi lugar para que yo pueda pasar a meter mis iniciativas, las que correspondan al día. Eso fue lo que platicamos. Desafortunadamente pues yo iba a tener la experiencia de que él era un hombre sin palabra, ¿no? Por eso es que tuvo que haber un aval, pero que resultó que el aval pues salió igual. Salió igual el aval. Ay, Dios mío, qué cosas, ¿verdad? Que uno va de creída y por eso les decía yo de la única cosa que me arrepiento es de haber avalado eso, porque si yo hubiera salido, les voy a decir una cosa, que si ese muchacho está ahí fue porque yo me mantuve. Si es coordinador y qué triste que ni siquiera agradecido sea, porque yo si en ese momento hubiera tomado la decisión de salirme, ¿no? Y ni siquiera indicarle el caminito, pues entonces el muchacho desde ahí no se hubiera quedado como presidente de la Junta y hubiera pasado a Morena, ¿no? Y yo pues siempre por ser leal, por ser parte de una institución, porque estábamos trabajando, porque tal, ¿no? Porque tenía la esperanza de que me decía, sí, sí, vamos a hacerlo en grande. Y qué triste, por eso es que de verdad sí desde enero tuve muchos pensamientos de mucha índole, que también ya iba yo a renunciar, y sí tuve muchos pensamientos de decir, ¿qué hago? ¿Qué toca hacer? Creo, y ahí de verdad lo pensé, dije, ¿de verdad hay que entrar a un partido o hay que volverse parte de un proyecto? Porque qué tristeza que de un partido, que puede ser un partido con una doctrina tan hermosa como la del PAN, en un partido que trabajaba de una manera diferente, ya nada más porque llegan a estar a la cabeza gente que no entiende de ese tipo de trabajo, ¿no? Y que ustedes han visto que tan cuestionado ha estado el tema nacional también, y aquí en el tema estatal pues ni hablaron. Y entonces llega alguien que llega a ser de las suyas y entonces desvirtúa todo. Y entonces, ¿dónde queda tu esperanza, tus sueños, tu trabajo, tus cosas? De verdad, uno se lo pregunta, ¿no? Y dices, híjole caray, entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces cada vez que llegue un espécimen de este tipo, todo va a cambiar y habrá uno que adaptarse y ver si se reeligre, ¿no? Y nos quedamos con las mismas o si cambian las cosas. O sea, todo eso es lo que uno se pregunta antes de decir, ¿sí vale la pena? ¿Te sales a un proyecto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Este, muy difícil. Son temas difíciles, de verdad. Y este, y Paco Taje, que también los saludo, que nos está también viendo, es un panista de Tuxpan, que también, pues ahí ha estado haciendo lo que le corresponde su trabajo y es un orgullo saludar de verdad a los panistas, en este sentido, porque pues los conozco, pero repito, hay gente de todos los partidos, gente buena y gente mala, ¿eh? En todos los partidos. Eso sí hay que decirlo. Lo importante es que lo señalemos, que los que estamos trabajando porque las cosas salen bien y porque las instituciones recuperen credibilidad, señalemos a los que se están equivocando, señalemos a los que están haciéndolo mal, ¿no? Y no sintamos que por eso ya no somos, este, ¿cómo se dirá? Pues que ya por eso ya no somos parte del partido o estamos traicionando al partido. No, ahí traicionas a México, traicionas a Veracruz, traicionas a quien te paga si eres servidor público, que eso es peor, ¿no? Entonces aquí hay que ser muy claros, hay que señalar, porque si queremos instituciones fuertes, instituciones que recuperen la credibilidad, hay que hacer que los servidores públicos o quienes las representen hagan un trabajo de altura. Y, ¿saben una cosa? Un día me lo dijo mi amiga Gloria Olivares, una panista a la que yo también admiro muchísimo, y me dijo, el panismo se vive, el panismo no se aprende, no es algo que lees, el panismo se vive, y qué tristeza que este grupo de chamaquitos no sepan nada de esto. Bueno, y tan chamaquitos, ¿eh? Porque yo así les digo, pero la verdad que de chamaquitos no tienen nada, tremendos viejos, que ya tendrían que tener una experiencia y una cosa ahí ya que los, que este, que los, ¿cómo se llama? Que los avalara, ya que les diera otro rumbo a su vida y que estuvieran ya trabajando por hacer las cosas bien, sobre todo con una gran oportunidad como se nos, como la que tuvimos, ¿no? Este, con dinero él, el perro, sí, así es, aquí me ha llegado el asunto, es que ahí viene, este, grande, este, aquí ¿qué más tenemos? Paco Taje, por eso no apoyamos a nadie, por ser el asesino de la democracia dentro del par. Bueno, Paco, así es, así que apoyamos el proyecto de ámbito en la zona norte, cositos de panistas que trabajaron en contra de la corrupción que existe en el par nacional, estatal y municipal. Bueno, fíjense la opinión de Paco, de un panista, este, que mucha gente podría decir, traidor, traidor, ¿a qué? O a quien, esa sería mi pregunta, ¿ahí a quién eres traidor? Ahí, porque yo me lo pregunté tantos meses, ¿qué haces? Entonces, por ejemplo, que yo dijera, bote, porque ya lo puedo decir, no lo puedo decir en ese momento, yo espero que ahora ya no haya ninguna consecuencia, pero imagínate que yo salía a decir, bote en proceso, o sea, bote, ya me imagino, como no, pues era imposible, me quedé callada, ¿no? Pero ¿cómo, cómo pueden no avalar? Entonces, si por eso no soy panista, o entonces decía, oh, pero en contra, es una mala, o es una qué, ¿no? Pues como, espérate, yo no voy a andar embaucando si yo sé que no está haciendo las cosas bien, por eso hasta le dije, ya haz las cosas bien, cierra bien, ¿no? Pero bueno, este, aquí no podíamos salir por ser el asesino de la democracia dentro del par, pues sí, Paco, así es, por eso digo, ¿hasta dónde llega entonces este tema de que Paco, este, de que Paco lo podamos considerar un traidor, o de que Paco, como muchos panistas, así lo vieron, ¿no? El asesino de la democracia, y ¿sabes a quién se lo dije? Te voy a decir, Paco, a un señor que vino, que bueno, no, no, pero venía de la federación a un evento, y entonces ahí, o sea, él creyó que yo me iba a echar, porque me dice, ay, a mí me da miedo, que este, que ya, que ya sabes quién, le digo, pues a mí me da más miedo otra cosa, y a mí me dice, pero ¿por qué? Y entonces le empiezo a explicar todo ese tema de la democracia dentro del PAN, y todo lo que se había vivido, etcétera, etcétera, y le empiezo a explicar, y me dice, oye, pero ¿cómo puedes estar diciendo esto, no? Si yo, que lo conozco desde niño, le dije, bueno, lo conocerás desde niño, lo querrás mucho, será un hombre muy, este, muy valioso, pero, pues si se equivocó, se equivocó, ¿no? No hizo las cosas correctamente, porque cambiar los estatutos a modo, ha sido cosas que, que mucha gente le dolió, le lastimó, y ha estado señalando, ¿no? Y hay muchísima gente del PAN que yo conozco que lo que dijo es, estamos esperando a que, a que pierda para poder recuperar a la institución, recuperar al partido, recuperar la doctrina, mucha, mucha gente, ¿eh? A nivel nacional y a nivel estatal, mucha gente, entonces, todas cuestiones de enfoques, Paco, y este, y bueno, pues conocer, ¿no? La opinión de Paco, Paco Gutiérrez de Velasco, por ahí dio también una rueda de prensa hace algunos días, ahí hay varios panistas, ¿no? Que están en ese, en ese tenor, y yo creo que lo importante es que seamos bien realistas, de, esto no es de que mi amigo, como es mi amigo, lo avalo, como es mi amigo, que esté ahí, como es mi amigo, lo contrato, esto no es de amigos, esto es de trabajo, de resultados, ¿no? De que quien se equivoque se vaya a su casa, es lo que queremos ver hoy, ¿no? Este, gente y partidos responsables, que si están viendo que alguien se equivoque, lo señale, ¿no? No lo solape. Cari, aquí en medio de nosotros, que les, en este grande, saludos a ti, puse a saludarla, José Alberto Sánchez, un abrazo muy grande, Paco, Cintia, palabras célebres de Pepe Mancha, a veces ganamos perdiendo, y el día de hoy los panistas ganaron, con la de reto del 18, vienen cosas buenas siempre y cuando nos organicemos por el bien común, así es, Paco, así es, y yo sé que, luego ya están diciendo, con la declaración de Paco, ahora lo vamos a expulsar, bueno, pues, allá, allá ellos a ver quién tiene la calidad moral de señalar, quién se equivoca y quién no, y a quién se debe expulsar y quién no, tribuna, griten todo, Cintia, Cintia, Cari, gracias, Cari, gracias Cari, porque me haces estar aquí sonriente, me apasionan algunos temas, después ahí me haces sonreír, saludos a Gloria Olivares, una mujer de ideales que ha defendido el panismo, sí, Marilu, sí, la verdad es que una mujer ejemplar, una mujer ejemplar, una mujer que yo me enorgullezco de llamar amiga, y más que amiga, hermana, porque eso es lo que es para mí, y me enorgullece, de verdad, a través de ella, haber conocido al pan, por eso es que hablo de esa manera, y por eso es que lo detiendo, y por eso es que señalo de esa forma, ¿no? porque a través de ella conocí que esto no era de grupos, esto era de trabajo y de compromiso, ¿no? Entonces, estamos a la orden desde Tuxpan, el servidor de Hilda, desde Tuxpan, la gente sigue con nosotros, la gente aún está con nosotros, y cuente con nuestro apoyo para estructurar la zona norte, los libros del pan son lo mejor, ay, y a Hilda también, no nos está viendo, pero Paco, te pido que mandes un abrazo con todo mi cariño a Hilda, por favor, Marité Aparicio, Marité, saludos amiga, ¿quieres cenar pronto? Pues dime, ya quiero oírte cantar, vamos a un karaoke para que cantes, y para que te podáis aplaudir mucho, porque, este, pues ya no te puedes escuchar cantar, y mi amiga Marité canta muy bonito, así que contrátenla, porque Marité tú ya estabas, ¿no? Este, ya está dando contratos y todo, así que ponnos aquí, donde se te contrata para que te escuche, porque la verdad que, que, este, una maravilla ahorita cantar, Irving, por eso perdimos, porque dejaron entrar gente, pues este es como el séptimo distrito, María González, María González, Marianita, muchos abrazos, un abrazo grande, a Mariana, a sus bebés, a su esposo, Irving, sí, Irving, un abrazo muy grande, la verdad que este, este tema, imagínate para todo lo que da, que podríamos estar aquí platicando, este, yo creo que es importante, ¿no?, que, que se platiquen de estos temas, y que, y que finalmente nos escondan y nos asustemos, porque son temas que sirven para señalar y para ver en qué se equivocó uno, ¿no?, porque tan fácil Pepe Macho parecer un fenómeno, no, a ver, también tiene que él hacer un estudio, un análisis de en qué se equivocó él, en qué se equivocaron otros, ¿no?, qué es lo que está pasando, no podemos todos decir las circunstancias de allá afuera, y lo que pasó aquí, ¿no?, entonces, yo creo que aquí no se trata nada más de eso. Aquí tenemos Verónica Ramos, queremos gente de trabajo, que haga cosas que ven y dicen al pueblo, Sergio Hernández no debe estar en la bancada, es una persona que no ha propuesto nada y muy soberbio, quieren poder ir a esos grupos que habla, son Pepe Mancha, es algo que quieren perpetuar. Bueno, Vero, pues, ¿qué te puedo decir? Vero, pues, ahí, yo no sé cómo van, nada más averigüen cómo van las primeras cinco pluris, ¿no?, quiénes son los que están en esas primeras cinco pluris, y, pues, ahí nos damos cuenta, ¿no?, del tema. ¿Qué es lo que hablaba Paco? De la democracia, que era lo que caracterizaba al palo y lo distinguía, ¿no?, esa oportunidad de que los miembros activos fueran los que decidieran, los que votaran, los que hicieran, y, pues, de repente, aquí este muchacho llega con un tema como este, ¿no?, con un tema, este, pues, acabados. Y algunos me dirán, bueno, este, sí, Cintia, tú eres pluri, sí, en efecto, soy pluri, y por eso me estoy matando por trabajar y por dar el doble de resultados, que se hubiera llegado con mayoría, que quiero decirles también que de mayoría, que de algo así como tres mil votos, algo así, ¿no?, carnita, de diferencia, para ganar, por lo que agradezco el apoyo de la gente de Jalapé de mi distrito, y que se estuvo trabajando y que se ha trabajado, porque yo las cosas que hago no las hago nada más mientras soy diputada, mientras ando en campaña, sino todo el tiempo. Entonces, este, pues, la verdad es que, que ahí se estuvo, se tuvo esta poquita diferencia con nada, casi, de recurso, porque no hubo ningún apoyo y ustedes lo vieron en las calles recorriendo y con las cestas como lo podíamos hacer, comparado a, pues, el dispendio, ¿no?, un dispendio terrible que hubo ahorita y que, como diría, ahí el secretario general y por ahí otras personas dirían, bueno, pues, la ley lo permite, ¿no?, hay este, etcétera. Y le digo, bueno, que la ley lo permita no quiere decir que sea moralmente correcto, punto, porque él, como presidente de la Junta de Coordinación Política, pues, da mucho a que hablar, ¿no?, y me dice, como presidente y como candidato, que haya un despilfarro en ese sentido. Todo el mundo decía, oye, tiene él más que cualquier candidato a la presidencia de la República, tiene más, este, ¿cómo se llama? de la publicidad y brigadistas, que, ¿qué candidato a gobernador? ¿qué los senadores? Y de todos los partidos, ¿eh? Entonces, era lo que todo el mundo comentaba, ¿no?, y hasta los coquios hispanistas y la gente del Congreso. Entonces, son los temas que les digo, pues, no, 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 no se puede, ¿no?, de repente que aparecieran gente personal del Congreso ahí en diferentes actividades, o sea, no, no, no son cosas correctas. Entonces, como presidente de la Junta de Coordinación, tú manejas el recurso, por eso es que le señalaron ahí por ahí algunas diputadas, que ganaron de Morena, que harían una, pues, una auditoría interna, ¿no?, y harían una revisión, porque, pues, casualmente, como que dices, bueno, pues, él maneja todo el recurso, y de repente ves el despilfarro, pues, da qué pensar, ¿no?, no se le puede señalar de nada, ¿no?, ni estamos señalándolo de nada, pero da qué pensar que fueron los señalamientos que ya les dijeron, que se iban a hacer las revisiones. Entonces, son cosas que también queremos cambiar dentro del reglamento, ¿por qué?, porque no es sano, que a lo mejor ya está la reelección, y no tienes que pedir permiso, ok, pero si ocupas un lugar como estos, como una presidencia de la mesa, como un presidente de la Junta de Coordinación Política, si eres un coordinador, lo sano es que entonces sí pidas licencia, o que entonces no pidas licencia, pero entonces tú no seas de coordinación, pongas a alguien más, y en ese momento tú no serás. Eso es lo sano, lo que hemos platicado, y es lo que estamos buscando a que sea parte ya, pues, de este reglamento interior, ¿no?, o cambiarlo también en la ley para que después nos digan que se están violentando sus derechos, y como dirían, ahí está contemplado, ya hay un caso, creo que dijo que en Tabasco, no sé dónde, pero, ¿qué no es correcto? Bueno, este, sí, muchos jóvenes panistas que llevamos años trabajando y nos dejaron atrás, así es Irving, y es el sentido de mucha gente del PAN, mucha, mucha gente que lamentablemente escuchas, y gente que uno conoce, porque yo he recorrido el Estado, quiero decirte que he recorrido el Estado y he hecho mesas de trabajo, pláticas, y conozco agrupaciones de la sociedad civil y panistas, y panistas, hay una gran red con la que hemos estado siempre trabajando, de gente del PAN, gente verdadera, gente que se interesa, y de esa gente que no pide nada y que está siempre poniendo y poniendo, y que como siempre se quedan esperando a las oportunidades. Irving felicidades por todo su desempeño, creemos muchos en usted, le he escrito en distintas ocasiones, pidiéndole apoyo, le envié el inbox, me dijo que personalmente usted se pone en contacto conmigo, por favor no se olvide de mí, soy un papá de niño con pecho de quilla, que le pido cuando el señor, ah, oye, a ver, este, Rodo, anótamelo, por favor, Irving, quiero que ahorita te comuniques con él, porfa, porque dice que ya varias veces se ha quedado ahí esperando y que no le hemos dado respuesta, entonces, checa con Irving, si quiere verme a mí, para que lo podamos, porque también eso del pequeño negocio, Irla, luego uno ayuda y a lo mejor se te ocurre a ti algo maravilloso, pero resulta que eso maravilloso, pues no funciona, o en la zona que tú quieres no funciona, entonces te tenemos que ayudar a que nos digas como qué se te ocurre, darnos varias opciones, analizar tu zona y poder entonces en tu zona ver qué pega, qué hay, ¿no? qué pudiera ser, te ayudamos porque tenemos grandes amigos que están como parte del equipo y que nos ayudan porque tienen ya unos estudios maravillosos y eso es en todo el estado, tienen ya esos estudios que esos los queremos hacer como parte también de un trabajo en un proyecto con los municipios, pero te podemos enviar con muchísimo gusto, ayúdame, Rodo, ya se los pongo de testigos a Ale, a Carlita y a Carlos para que se haga esto y ya sea, ya lo primerito, por favor, ya el viernes que lo estén atendiendo mañana, bueno, mañana es jueves, yo ni sé qué día les digo que estoy, miren mis ojeras, pues sí, ya cansada, este Juan Manuel lo mismo, este, digo amigo, les poniendo ahí, sí, este, sí, así es, pues muchísimas gracias, qué bueno que, que han estado aquí muy atentos a nosotros, la verdad que sí les agradezco muchísimo que hayan estado participando, todas sus, pues, sus preguntas, su apoyo, recuerden ese hashtag de, de mi amiga Janet, este, que me pareció muy buena idea, y bueno, pues seguiremos transmitiendo, recuerden, también la donación, miren, a final de mes, acuérdense que ya, son 15 centímetros lo que te piden, prensado, cuenta en 15 centímetros, y todavía te queda mucho cabello, quien quiera dar más, y quedarse peloncita, pues qué bueno, yo como, no quiero quedarme pelona, pelona, pues me lo estoy dejando muy largo, para que pueda ayudar 15, 20 centímetros, a ver hasta donde me llegue, todavía me quede, ¿no? siquiera por aquí, a final del mes, va a ser mi donación, ya tengo por ahí, que le mando un abrazo de enorme, a mi Jana querida, hija de, de dos de mis amigos, de Luz y Carlos, este, Janita que ya, dijo que tiene dos, esas que me va a donar, para que vayamos a entregarlas, pero ya le dije, que la vamos a hacer, su transmisión especial, para que nos vayamos juntas ahí, y de todas las que quieran donar conmigo, ya tengo por ahí, varias víctimas, mi Mariana, mi Carlita, y he estado detectando algunas víctimas, que espero que se sumen muchas más, para que podamos ir a, a hacer nuestro, nuestra donación a final del mes, a cuidar nuestro, nuestro cabellito, que hay por ahí también, una amiga, no sé si fue Karen, o quien, fue que me dio la receta del aceite de coco, por ahí, y este, y pues vamos a estar ahí, donando, ya para, para hacer las pelucas, acuérdense, para, pues para las personitas, que tienen cáncer, y que, pues la verdad es que son temas, bien caros, nos estaban diciendo, para una peluca, cuantos, cuantas trenzas se necesitan, y pues son muy caras, entonces, pues vamos a hacerle por ahí, y, este, recuerden, invitarlos, y, pues ya están, están diciendo, que si hacemos ahí en el parque Juárez, y que montamos, y que para que todo mundo llegue, y ya yo llevo aquí, les corte la trenza, pero quien no, nos lleva ahí a su trenza cortadita, ¿no? O sea, el caso es que ahí, pues bueno, a lo mejor conseguimos, hasta algunos estilitas, que les hagan cortes bonitos, ¿verdad? Que no nada más las dejen todos, que les hagan su corte, y ya quedan en su trenza. ¡Ah, madre! Ayúdenme, entonces vamos a contactar, y hacemos un llamado a nuestros amigos, que sean, este, grandes estilistas, ¿no? Para que hagan cortes bonitos, por también decir todos, voy a llevar mi trenza, me la van a cortar, y me va a quedar todo despatujado. Entonces, si tenemos amigos que llevemos, pues está padre, porque les pueden hacer cortes bonitos, ¿no? A cambio de su trenza, y dejar las guapas de pelo cortito, medianito, este, dejarnos, dejarnos guapas, ya quedan nuestras trenzas, así que eso vamos a hacer, me acuerdo, para que empecemos a contactar, y a mandar ahí, este, y a quien ustedes conozcan, que corte el cabello, que quiera participar con nosotros en esta campaña, pues ayúdenos. Eh, gracias, y las bendiga a todo su equipo, que te bendiga a ti también, Irra, y a todos ustedes que hoy nos escucharon, muchísimas gracias, muchas bendiciones, todo nuestro cariño, de parte mía, de todo el equipo, que de verdad, este, con mucho, mucho gusto, trabajamos todos los días, pues lo mejor que podemos, para hacer las cosas bien, para dar respuesta, y una disculpa, que esta semana no pude recibir a nadie, porque fue una semana cargada de mucho trabajo, traíamos muchos temas atrasados, este, con lo de los foros, y teníamos que meternos, y lo de la agenda de mujeres, que queremos terminar todos estos temas, porque son agendas importantes, repito, tanto para el ejecutivo que se va, como para el que llega, entonces, este, pues vamos a estar ahí trabajando mucho, de la mano de todos ustedes, seguiremos, dándoles resultados, algo que no les guste, aquí estoy, y a Pechugo, y digo, sí, me equivoqué, perdón, o nos equivocamos ahí en el equipo, como ahorita, me hacía, a Iguisra, que no le hemos dado respuesta, les ofrezco una disculpa enorme, este, y así a todos los que, los que de repente, dejemos por ahí, Rosalía, yo estoy pidiendo a ver qué pasó con, con el tema de Rosalía, Janet, que seguimos trabajando, y este, bueno, mis, a mí, camaleones, camaleones cuánticos, que también, me dice alguien por ahí, y por qué se llaman camaleones cuánticos, camaleones, quiero que me digan, por qué se llaman camaleones cuánticos, porque me dijeron, qué nombre, está muy así, ¿no? por qué está el nombre, por qué se lo pusieron, por qué decidieron llamarse así, mis camaleones, quiero decirles, que el jueves pasado, estuvieron hasta qué hora, hasta las ocho, hasta las ocho de la noche, vendiendo dulces, bien animados, ya los últimos, se los compramos nosotros, bien animados, ¿verdad? Vendiendo dulces, llevando documentos a todos los diputados, ya mañana van a estar también ahí en el congreso, vendiendo dulces, y ya tienen su página, el camaleones cuánticos, aparecen como camaleones cuánticos, y ahí van a poder ver todas las actividades, que hacen estos cinco niños, para poder ayudar, sus mamás, y sus papás, sus abuelitos, porque por ahí hay también una abuelita, y acuérdense que son muchos más los que están participando, y los queremos que participen, yo los invito porque yo, sí voy a participar, porque, ya, lleguito, también va a participar ahí, ya con los, con los chaparritos de camaleones, nada más que ahorita anda con sus abuelitos, pero ya va a participar, ahí también, y yo les pido que también participen, es un, es un tema bien interesante, que este, que de verdad, es muy importante que, pues que, que recuperemos todos estos valores, ¿no? Y sobre todo ese sentido del servicio, del apoyo, de ser útiles para otros, les recuerdo que los camaleones cuánticos, son un grupo de chiquitos, que tienen metas individuales, y una meta grupal, la meta grupal, es que antes del 20, del 29 de julio, del 29 de julio, tienen que, que tener, digamos, un recurso, para poder ayudar a, a un vecino, no, un señor, que quieren apoyar, con sus diálisis, porque ya no se las están haciendo, porque dejó de pagar en el SEM, pues, un mínimo que tienen, que tienen que donarle una cuota, entonces ya no se ha podido dializar, y de parte, ni necesita pañales, medicamentos, Ensure también, ¿verdad? Entonces, están juntando para eso, quien quiera donarles, de esa forma, este, en ya, en físico, pues está bien, y quien no, pues también apoyarlos, por eso ellos siguen vendiendo sus dulces, van a hacer una rifa, ¿verdad? Están haciendo diferentes cosas, pero metas individuales, por ahí hay una chiquita, que hay que ver, este, a la alcaldesa, que le corresponde su parque, para que la hagamos con ella su parque, porque ella está juntando dinero, está haciendo actividades, para poner su parque bonito, ponerle cuedos, ponerle arbolitos, pintarlo, entonces, ese es su meta individual, de otros chiquitos, por ejemplo, que hacen tortas, algunos días de la semana, para poder llevar, a las personas de los cruceros, hay otro chiquito por ahí, que su meta es, ayudar a los animalitos, perritos y gatitos, hay otro por ahí, que este, que es en general, poder recuperar, este, suéteres, rompa, ¿verdad? alimentos, y poderlos llevar, este, a la vez, al hospital, o donde, donde se pueda, y los papás, las mamás, se disfrazan de payasitos, o van también y recuperan, pues este, hacen colectas, y las llevan a los hospitales, o a algunas colonias, o a algunos lugares, para entregarlas, entonces, pues yo los invito, a que nos podamos unir, y ser parte también, de estos, grupo de camaleones cuánticos, metanse a su página, que la verdad, este, les va a servir mucho, a todos los chiquitos, a todos los que tengan hijitos, a todos los nietos, métanos, porque por ahí hay una abuelita, que metió a su nieta, entonces nos va a servir, y también a los papás, nos va a servir, ¿no?, para volver a acordarnos, de qué, de qué se trata, esta vida, y de apoyarnos unos a otros, así que los invito, y, este, Alberto Morales, ¡ay!, el famosísimo gato, Alberto, qué gusto, de verdad, este, un abrazo con muchísimo cariño, Beto, de verdad, le agradezco muchísimo, tu tiempo, y que nos estés aquí, este, pues, escuchando y siguiendo, un abrazo, con mucho, mucho cariño, Isra, Kari, bonitas caritas, y bueno, pues entonces, en eso quedamos, un abrazo enorme para todos, recuerden que tenemos temas pendientes, la donación, los cambalones cuánticos, este, tengan un, una linda semana, nos vemos la próxima semana, y ahí estaremos en contacto, acuérdense, si por ahí salen locuras, amenazas, algún tema mío, darme el beneficio de la duda, escucharme primero, a ver qué es lo que tengo que decir, a los amigos de los medios también, mi querido Beto, a todos, para que primero se vea, porque, pues bueno, ya que dije ahí varias cosas, verdad, que van a, que van a incomodar, pero la verdad es que, ya, ya me cansé, ahí, tengo muchas iniciativas, deja subir a Cintia Tribuna, Sergio Hernández, y quiero subirme a tribuna, y que este, y que no nos haiga con la mentira, de que son varios los coordinadores, y que es una decisión de todos, y que toca, porque entonces, pues que sesionemos dos veces, para que no se quede ningún diputado, sin poder participar, y a él como coordinador, de la bancada del PAN, le corresponde, pues ver, porque todos, la gente que está en esa bancada, pues logremos pasar, entonces, no es de los demás coordinadores, y repito, cuando le conviene, pues este, somos todos los que decidimos, y cuando no le conviene, cuando le conviene la otra parte, pues entonces tengo voto ponderado, tenemos mayoría, y se hace lo que yo digo, entonces, bueno, pues un abrazo grande, ahora sí, porque si no aquí me queda otra hora, gracias a todos, un abrazo.